¿Cuál crees, Rafa, que van a ser los siguientes movimientos por parte del Partido Socialista? Se han escuchado declaraciones respecto a cómo no se convalió, de hecho, el real decreto del Ministerio de Trabajo por parte de Podemos, declaraciones de cómo, de alguna manera, el Partido Socialista habría tomado las riendas de la negociación directamente con Podemos en este sentido. No sé si esto es cierto y, en caso de que esto sea cierto, ¿cómo crees que se va a, digamos, organizar dentro del Congreso de los Diputados los distintos votos que le faltan al Gobierno de coalición y con los que antes contaba? Después de lo que vimos la semana pasada, hay una pregunta que Pedro Sánchez tiene que responder, más tarde o más temprano, que es, ¿por qué con Junts sí y con Podemos no? ¿Por qué se pueden dar las competencias de migración a Junts, pero no se puede eliminar el tijeretazo a las cotizaciones sociales de los parados mayores de 52 años? A mí me preocupa que la introducción de Junts en la mayoría parlamentaria sea interpretada por el PSOE como un reforzamiento de las posiciones neoliberales que abren la puerta a poder hacer recortes sociales que se puedan maquillar por fuerzas políticas que quieran hacer de comparsa en ese proceso. Creo que en las últimas legislaturas lo que se ha demostrado es que es posible dar pasos para la salida del modelo neoliberal y ahí es donde Podemos va a jugar un papel fundamental, que va a ser un papel precisamente de defender los intereses de las mayorías sociales y seguir poniendo encima de la mesa que hay alternativa al modelo neoliberal, que el modelo neoliberal no vale simplemente con que a los recortes se le pongan tiritas, de lo que se trata precisamente de que en estos momentos la lógica tiene que ser diferente, tiene que ser una fiscalidad progresiva y aumento de la protección social y mejora y protección a las rentas del trabajo, porque es lo que se ha demostrado eficiente en el último tiempo. En estos momentos no es posible seguir diciendo que se puede mantener un neoliberalismo con rostro humano porque el mantenimiento del neoliberalismo con rostro humano abre la puerta a los mil leyes y yo creo que eso es lo que no nos podemos permitir. La única forma que es posible parar a la ola reaccionaria es ampliando derechos y evidentemente yo creo que también intentando que los sectores populares participen del proceso político. Lo más increíble de este asunto es la disociación con la realidad del debate público. Es decir, todos los periodistas de este país tienen la tabla de ahorro de costes que suponen los recortes de cotizaciones, que llegan a ser de 464 millones al año. Eso está a disposición de todo el mundo. Pero Rafa, en esa partida concreta, es decir, la partida... ¿Qué supone recortar? El planteamiento es, vamos a recortar lo que ellos llaman sobre cotización, que ya tiene narices, ya tiene narices, porque eso es una medida de equidad social, el poner que esas personas que tienen esa realidad social tan difícil estén cotizando por el 125 del SMI. Eso es lo primero, porque es un concepto neoliberal que nos meten de soslayo. Y después nos dicen, vamos a quitar ese 25%, van a recortar ese 25% de cotización de los trabajadores mayores de 52 años en paro. Eso hay que decir lo que significa. Y eso es, van a recortar las pensiones de los mayores de 52 años cuando se jubilen. Y si tú coges el dinero que, como trabajadores, entra y sale, evidentemente hay mucho menos dinero en manos de los trabajadores en general como clase. Pero lo que sí es evidente es que se le mete un tijeretazo a las pensiones de los mayores de 52 años. La semana pasada no existían recortes y hay algunos economistas de izquierda que reconocían... El streaming que sí que era un recortito pequeño, decía Eduardo Garzón. Yo creo que ha saltado como un fusible esta semana su credibilidad, ¿no? Porque los números son los números y son durísimos. Entonces, plantear que ahora mismo es necesario recortar pensiones es contralínea. Hoy, la necesidad de fortalecer el sistema público de pensiones pasa por una auditoría que permita saber cuáles son los gastos impropios de la seguridad social que todavía se están pagando y los que se han pagado antes. Porque se dice que la seguridad social debe mucho dinero, pero no sabemos cuántos gastos impropios tiene hoy la caja de la seguridad social y luego tiene un problema de ingreso. Y ahí es donde no se dice nunca... ¿Por qué no se destopan todas las cotizaciones a la seguridad social? Yo quiero que se mantengan límites en cuanto a las pensiones, pero yo quiero que se destopen todas las cotizaciones a la seguridad social porque a partir de un nivel no se aumenta la cotización. Yo quiero que doña Ana Patricia cotice la seguridad social por todo el salario que cobra entero, igual que el resto de privilegiadores de este país. Yo creo que es complicado tanto en cuanto el decreto al completo, es decir, no el decreto solamente en la parte del subsidio de las personas mayores de 52 años, sino que el decreto al completo no supone un ahorro. Es decir, si lo pones en el cómputo general, es verdad que hay una mayor inversión, hay un mayor gasto público, digamos, en todo el decreto. Sí, porque sí, se incluye a nuevos sectores, se incluye a nuevos sectores de la sociedad que no se incluían antes. Pero mira los cuadros de ahorro que se hace por el recorte. El cuadro de ahorro es de esa parte concreta, de la parte de los mayores... Hombre, claro, pero tú me estás diciendo que luego hay una serie de inversiones. Vale, pues suma todas esas inversiones de las que tú me hablas, todas, y mira lo que supone en recorte en cotizaciones y pones las dos cifras una al lado del otro. Y así hablamos en serio, porque claro, es que si no nos... Y el problema es que esas cifras están ahí, y el problema es que se sabe y se ha mentido e intoxicado de forma absolutamente premeditada a la opinión pública. Y eso es lo grave de lo que ha ocurrido con esto. No se ha sido honesto en el debate público. Y los periodistas lo sabían. Perfectamente sabían de lo que estábamos hablando. Porque ya lo dijo Calviño. Es decir, aquí el problema era cómo vamos a meter el recorte a las pensiones. Porque cuando tú lo estás recortando, de ese 125 al 100%, lo que estás haciendo es recortando los yogures que van a la nevera de gente que va a tener una pensión bastante baja. Cuando tú no has destopado las pensiones para que los privilegiados paguen. Pero, Rafa, por aclarar esto, es que me lo explicas, porque así a lo mejor lo entiendo yo mejor también, que a mí me parece interesante entenderlo. Si se calcula el aumento de gasto que supone el aumento inicial del subsidio a 570 euros hasta su reducción gradual, la posibilidad de compaginar el subsidio con un empleo, el gasto adicional por la supresión del mes espera, el acceso para menores de 45 años y cargas familiares juventudales del campo, ¿no sería la cantidad de ahorro o de gasto adicional en comparación con el supuesto ahorro mayor? No, porque tú, míralo, tienes... En el propio Real Decreto las cifras no las recuerdo, pero recuerdo que la última, porque son cuatro años de recorte, se va a recortar en cuatro años, a partir del cuarto año, creo que es, empieza a haber un ahorro de 465 millones de euros que tú tendrás que multiplicar por todos los años que vienen después. Si tú miras, el aumento de la inversión es inferior a esos 465 millones de euros anuales. Eso suponiendo que fuera justo, que para aumentar, que esa es la gran pregunta, que es jodida, es decir, para poder mejorar el subsidio y desempleo, ¿solamente se nos ocurre sacar la pasta de las cotizaciones de los mayores de 52 años? No, eso por supuesto. El debate sobre eso es evidente. Es decir, ¿en serio vamos a coger...? Y entonces, ¿lo siguiente qué va a ser? ¿Lo siguiente qué va a ser? Es decir, ¿políticas de equidad, de protección social, vamos a decir que son injustas para meter la tijera y repartir la miseria? ¿De verdad? ¿En serio que ese es el planteamiento cuando hay sectores privilegiados que no cotizan por lo que cobran? Lo que no puede ser es que haya sistemas de protección social que se recorten, porque lo que necesitamos es aumentarlos. O no decir, para poder mejorar a unos, tenemos que recortar a otros que están en una situación que están cobrando 480 pavos al mes. O sea, ¿recortarle la cotización a alguien que está cobrando 480 pavos al mes cuando Ana Patricia Botín no está cotizando lo que cobra en su salario? El debate sobre eso, Rafa, es evidente. Es la parte propiamente de lo del ahorro que lo tengo que comprobar. Efectivamente lo comprobamos y lo planteamos en un debate que yo creo es más interesante para que todas las posiciones puedan, digamos, Pero además en proyección al tiempo, porque tú tienes dos ahorros, que eso es lo más cojonudo. Tienes el ahorro de la cotización a los trabajadores, pero ellos se lo plantean también como el ahorro que van a tener luego, al que tú no vas a sumar porque eso no está puesto ahí, en la pensión que no le vas a pagar a esas personas. No sé si me explico, es decir, tienes un doble ahorro, por eso les interesaba tanto este recortazo. Porque tú recortas la cotización por una parte que la estás pagando desde el Estado, y luego recortas el derecho de jubilación, que es decir, les recortas también en jubilación. Con lo cual al final, es decir, te estoy cambiando el pan para hoy, hambre para mañana, que se ha dicho toda la vida.